de marzo del año 2024, soy Azucena Uresti y estas son las noticias. Se cumplió el primer fin de semana de campañas en el que todos los presidenciables dieron propuestas sobre seguridad, sobre economía, aunque también fue un fin de semana de resbalones y ajustes que ya le voy a contar, aunque tal vez ya vio algunos de estos videos, se hicieron virales en redes sociales, al ratito platicamos de esto. Después de iniciar su campaña en Fresnillo, Zacatecas, Xochitl Galvez arrancó su visita en Aguascalientes, Guanajuato, en la Ciudad de México, estuvo con el aspirante a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, después Galvez fue a Querétaro y el Estado de México. En Irapuato causó polémica por su propuesta de construir una cárcel de máxima seguridad y porque ante notario público hizo un pacto de sangre, literal, firmó con sangre que cumplirá con sus propuestas. Claudia Shein aún estuvo en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Jalisco luego de su arranque de campaña en el Zócalo de la Ciudad de México el viernes, junto al aspirante a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada. Ahí Shein aún enumeró sus 100 compromisos de gobierno. Jorge Álvarez Maynes arrancó su campaña en Jalisco, después visitó Sonora y ayer se reunió en Nuevo León con los aspirantes al Senado de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio y Marta Herrera. Maynes adelantó que realizará su gira presidencial a través del Fosfobus, un autobús en el que recorrerá todo el país. Anoche fue asesinado en Guerrero el empresario Joaquín Alonso Piedra, también conocido como el abulón y quien fuera suegro de la gobernadora muernista Evelyn Salgado. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue atacado a balazos cuando se encontraba en su domicilio en el fraccionamiento Joyas de Brisa Mar, de Acapulco, y fue trasladado a un hospital donde murió. La víctima había salido hace apenas dos años del penal de Puente Grande, donde purgó una condena de siete años por delincuencia organizada. Antes, ahí mismo en Guerrero, fue asesinado Alfredo González Díaz, candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Atoyac. El candidato iba a bordo de su auto sobre el boulevard Juan N. Álvarez. Cuando fue atacado, provocó esto que perdiera el control de su vehículo y chocara contra una rampa en carriles laterales. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por homicidio. Apenas el viernes, Alfredo había compartido imágenes en el Zócalo de la Ciudad de México en el inicio de campaña de Claudia Sheinbaum. Con él, ya son 20 los aspirantes a un cargo de elección popular asesinados en el actual proceso, cuatro ellos asesinados en Guerrero. Mientras en Michoacán también han sido asesinados cuatro aspirantes, dos de ellos aspirantes a la alcaldía de Marabatío. Los mataron hace justo una semana. En este contexto, Francisco Aukus, candidato a diputado por el distrito de Apatzingán por la coalición PRI-PAN-PRD, informó que recorrerá el municipio portando un chaleco a antibalas. Este va a ser el símbolo de la defensa de nuestra patria. Mataron a un aspirante a la alcaldía de Atoyac. Háblale a un compañero o compañera que defiende el movimiento de la deformación en México y casi se enrollan en la bandera para defender a la corrupción. Y dicen que nosotros, la oposición, mentimos. Preguntémosle a cada familia que ha perdido un hijo por las balas del crimen organizado. México está destrozado. Bueno, y en este contexto, otra vez la Iglesia Católica irrumpe en la escena. La conferencia del Episcopado Mexicano expresó preocupación ante algunos riesgos. Dice que amenazan la estabilidad democrática mediante la violencia criminal de cara a la jornada del 2 de junio. En un comunicado, consideró que el peor de los escenarios que se debe evitar es aquel en el que el crimen organizado y otros grupos de la delincuencia intervengan en el proceso electoral. Los obispos también demandan campañas que impulsen el voto libre y secreto sin manipulaciones, sin engaños ni injerencias indebidas de las autoridades para evitar el retroceso democrático. El comunicado fue firmado por el arzobispo de Monterrey y presidente de la conferencia Rogelio Cabrera y por Ramón Castro, obispo de Cuernavaca y secretario general de la conferencia del Episcopado Mexicano, quien replicó el mensaje en su homilía. Hay tantas voces, a mí no me consta, en muchos municipios ya el crimen organizado está dado dinero a todos los candidatos. Alguno va a ganar y después se lo van a cobrar. O van directamente al pueblo y le dicen tienes que votar por este partido porque si no vas a sufrir las consecuencias. Eso nos preocupa. Bueno, pues ahí están los asesinatos de aspirantes a puestos de elección popular en varias partes de la República, mientras que en Guanajuato sigue la cacería de policías. Ahora fue en Irapuato donde mataron a dos policías de tránsito, una mujer y un hombre. En el sitio fue dejado un mensaje atribuido al cártel de Santa Rosa de Lima. Ya son 18 los policías asesinados en Guanajuato. En lo que va del año es el estado más violento, más riesgoso para policías a nivel nacional. Ahí mismo en Irapuato, el sábado, cuatro personas fueron asesinadas. Un grupo de adolescentes de entre 14 y 17 años huían de sujetos armados e intentaron buscar refugio en un establecimiento comercial hasta donde los siguieron los atacantes y les dispararon. Ahí murieron dos de los menores de edad y los dos dueños de la tienda. En Tuxpan, Veracruz, los cuerpos de cuatro personas, una mujer y tres hombres, fueron abandonados en el Boulevard Independencia, en la Colonia Centro, justo frente a las letras monumentales, las que dan la bienvenida al municipio. Bueno, pues ahí tiraron cuatro cadáveres. Apenas a finales de enero, en ese mismo lugar, fueron abandonados los restos de al menos ocho personas. Fue en un puente. Ante este hallazgo, ante el hallazgo de los 12 cadáveres, fueron enviados 300 militares y elementos de la Guardia Nacional a reforzar la seguridad. Ya encontraron a otro militar, el cuerpo de otro militar, que junto con seis de sus compañeros fueron arrastrados por las olas el pasado 20 de febrero en Ensenada, Baja California, en lo que familiares acusan fue una novatada ordenada por uno de sus mandos. Este último cuerpo fallado flotando frente a las instalaciones del aeropuerto militar El Cipré, cerca de las cuatro de la tarde del viernes, justo cuando estaban celebrando la ceremonia de graduación de la generación de los soldados desaparecidos, algo que ha sido muy criticado por los familiares. Aún falta un soldado por localizar. La Fiscalía de Nuevo León informó que fueron vinculadas a proceso por los delitos de equiparable a la resistencia de particulares y daños en propiedad ajena, título de culpa, 14 personas que el 29 de noviembre dieron portazo en el Congreso del Estado para intentar impedir la sesión, donde finalmente se rindió protesta el entonces gobernador interino Luis Enrique Orozco, que nunca entró en funciones porque Samuel García desistió de seguir aspirando a la presidencia de la República. Bueno, pues estas 14 personas deben permanecer en arraigo domiciliario. En ese momento, recordarán, en noviembre, los manifestantes tomaron la tribuna acusando de corruptos a legisladores y aunque se había dicho que se trataba de ciudadanos, horas después se supo que se trataba de simpatizantes y militantes de Movimiento Ciudadano, partido que se oponía a la designación de Orozco al frente del Estado. Entre los vinculados trasciende, se encuentran al menos cuatro aspirantes, algún cargo de elección popular por el Partido Naranja, Jonathan Esaú Torres, Miguel Ángel Dávila, ambos precandidatos a una diputación local. Además, también estaría relacionado Jorge Luis Hinojosa Ruiz, quien aspira a una diputación federal, y su esposa, Verónica Yanet Elizondo, precandidata a diputada local. Anoche, el gobernador Samuel García, esa noche de noviembre, había asegurado que se trataba de un autoboycott de la oposición. Pues me extraña, la gente de Movimiento Ciudadano no es como el PRI, no son porros, nunca se han prestado a eso. Yo más bien creo que puede ser un autoboycott. Un autoboycott de PAN PRI PRD, decía Samuel García en noviembre, pero bueno, pues hoy la fiscalía tiene en la mira a 14 integrantes de Movimiento Ciudadano, el partido del gobernador. Por segunda vez en menos de dos meses, la Embajada de México en Haití emitió una alerta de viaje para recomendar a los connacionales no viajar a ese país y a los mexicanos que ya están allá, que se resguarden y eviten transitar por las calles. Esto en medio de los recientes enfrentamientos entre grupos criminales y autoridades tras la fuga de cientos de reos el sábado de la cárcel nacional de Puerto Príncipe. En medio de la ola de disturbios, los vuelos del aeropuerto fueron suspendidos, lo que ha dificultado el retorno de los mexicanos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió su primer revés en las elecciones primarias republicanas de Washington luego de la victoria ayer de la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Según proyecciones de CNN y NBC News, Haley logró el 63% de los votos frente a un 33% de Trump. Sin embargo, el también empresario sigue con la ventaja de cara al supermártez. Dada la reciente actividad del volcán Popocatépetl, la Secretaría de Educación de Puebla informa que alumnos, maestros de escuelas públicas y privadas deberán mantener cerradas puertas y ventanas de las aulas, priorizar las labores de limpieza de los planteles, además de usar cubrebocas, evitar actividades fuera de los salones, entre otras indicaciones. La alerta volcánica se mantiene en amarillo, fase 2.